El Día de Muertos es de las festividades de mayor disfrute y tradición para las familias mexicanas, por lo que usuarios de la Quinta de las Rosas se organizaron para realizar un festival lleno de colores, aroma y sabores, ya que decoraron las instalaciones con altares, catrinas, papel picado, incienso, pan de muerto, calaveras de azúcar y, sobre todo, alegría entre las personas de la tercera edad y las familias que los acompañaron. A este festejo asistió como invitada de honor la presidenta del DIF estatal, Dulce María Ríos Guerrero, acompañada por sus hijos y su mamá, la señora Dulce Guerrero de Ríos, quien se unió a la celebración compartiendo bailes con las danzantes del grupo de folclor y recorrieron la Casa de los Adultos Mayores, donde todos los días realizan diversas actividades. Por sus ganas de seguir aprendiendo, por sus ganas de seguir activos, son un orgullo, son un ejemplo y de verdad que por gente como ustedes es que la Quinta de las Rosas tiene la fama y tiene el reconocimiento que tiene. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.